Propone Arturo Núñez rescate del campo basado en modelo agroindustrial, Comalcalco, Tabasco, 25 de mayo. Por aumentar el presupuesto destinado a la agricultura, a fin de hacerla verdaderamente rentable, generadora de ingresos dignos para las familias campesinas y garante de suficiencia alimentaria, se pronunció Arturo Núñez Jiménez, quien propuso un rescate integral del campo basado en un modelo agroindustrial que empodere a los productores y extirpe la torcida política de clientelismo y corporativismo electoral aplicada en el sector para la compra del voto. Al encabezar el Foro Ciudadano al rescate del campo la agricultura, el candidato de la izquierda tabasqueña fue enfático al mencionar que se promoverán nuevas formas de organización y asociación de productores primarios para el desarrollo de la agroindustria, que refuercen su autonomía y generen espacios de interlocución con el gobierno, para que no sean utilizados electoralmente. En ese sentido, Arturo Núñez aseguró que en su gobierno se incrementarán los recursos financieros a la actividad agrícola, pues el objetivo es que genere los empleos y recursos suficientes para que los campesinos cuenten con mejores oportunidades de progreso y se convierta en un pilar del desarrollo estatal. Flanqueado por Héctor Peralta Crapini y Alipio Obando Magaña, candidatos a la alcaldía y diputación local, afirmó que también se impulsará la conservación y restauración del suelo y se vigilará que la actividad de petróleos mexicanos no afecte al sector agrícola con la contaminación de tierra y agua y, en su caso, se exigirá la justa y oportuna indemnización. En presencia de su esposa, la maestra Marta Lilia López Aguilera, así como de Lorena Méndez Deniz, abanderada a la Diputación Federal, dijo que también se emprenderán acciones intensivas de sanidad vegetal en contra de plagas y enfermedades propias del trópico húmedo, como el amarillamiento letal, moniliasis o cigatoca negra, por nombrar solo algunas. Al comentar que se diseñará la mejor estrategia para apoyar la producción y rescatar a cacauteros, copreros y plataneros, expresó que se aprovecharán con eficiencia y sustentabilidad las condiciones favorables para la explotación agrícola, de modo que se genere una oferta diversificada y competitiva que permita ampliarla en los mercados regional, nacional e internacional.